Se viene el parón, esta es bravísima, se amaca, corrió, llegó, tiró por bajo, Roger va a rebote, reza el Coelho, otra vida, saca a Coelho, Coelho por dos, primero Roger, y luego Coelho, están salvando providencialmente a los 14 minutos, el primer gol del partido, las pelotas para Calvallo, el juez dice que no, hay un centro enciende atacante, Prato, salta Prato, despeja Coelho, enorme esfuerzo Coelho, ahora se viene de desforzo, muchos elementos, la pelota local es para Ortiga, Ortiga en dirección de Soñora, no le voy a decir Soñora, para que quede aquí, va Soñora, Efeico por bajo, atropella la pelota más abierta para Ortiga, lo busco campo, gran, llevada, gran trepar de al medio, 14 de peligro, ahora, gol de Buenos Aires, Soñora, Soñora, bueno, a los 14 minutos ya había llegado con peligro, y un minuto más tarde, Soñora, ante una sala de nacional que da franquicia, ZB, entre los seguidores Coelho y Marichal, y un Roger que se vio que no, se dio cuenta que no estaba bien auxiliado, igualmente mérito para el equipo de Rezano, que había llegado, con alguna posibilidad de peligro, pero bien intensificado, su gestión, su protagonismo, en estos últimos dos minutos, con gol de Soñora, ante el primer cuarto de hora, está ganando Vélez, y ruga el estadio Liniere. Y la verdad que justo, para el momento del partido, Vélez era más que nacional, lo ataca por afuera, el tricolor no frena, no contiene, no responde defensivamente, llega tocando Vélez por afuera, definición dentro del área, nadie fue a rebote, llegaron tarde, marca la diferencia, Vélez-Arfiel, arranca en repecho el partido para nacional. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Se levantaba una pelota, ya está dejando bien este vez Marichal, ha vuelto Marichal, Marichal para John de Rodríguez, gira, toca, juega, arroja la pelota de John de Rodríguez para el Puma, el Puma con la pelota, pide Treza, primera intervención, entró Velocita Treza, allá llegó primero que el marcador, lo busca, Ortega, Treza al medio para Felipe Carvalho, tiró, vino para Givinotti, tiró, ¡Gol! ¡Gol de nacional! Givinotti era argentino, invadieron los tricolores, ven escondidos por aquella expulsión de Florentina, a los 18 minutos, giró muy bien Givinotti, lo miró nuestro compatriota de los Santos, poco atento a Gómez, y empató el partido nacional, 31 minutos prácticamente, comenzaba el juego, Nacional, empata el partido por la Copa Libertadores, ¡Colgalo, Givinotti, ¡Colgalo! El oportunismo por el momento, por la ubicación, por la definición, de Manuel Givinotti, porque Vélez venía de quedar con 10, porque Nacional estaba perdiendo, parecía que se venía el repunte tricolor, la primera de Treza, el disparo de Carvalho, y una media vuelta memorable, del Puma Givinotti, empata nacional, y el partido se presenta de otra manera, para el tricolor. Hábitat, hacemos la vida más fácil. ¡Uy! Agua, el que va a toda Andorcega, donde se junta largo y ancho la cancha, gran pelota abierta, ya está el soño en el campo del juego, ya está Sosa Sánchez en la cancha, deja pasar el pelota, la quita a Ozan, un poco de lente, también Ozanos, arremata el lente, deriva del lente para Zabala, Zabala para ver el campo, Ocampo logra colocar para Felipe Carvalho, pide cancha y pelota a Zabala, y vino para Zabala, gran pase Carvalho, repita para Zabala, está Joleta Rodríguez, pelota por los campos, rebota, Tomas Zabala, siempre Gigiotti, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Colgalo Gigiotti, colgalo! Entre los suplentes, se abrazan con los titulares, jugaba Kenazo, frente a la cabina 18 oriental, y en el centro, se le va magníficamente Gigiotti, entre los santos y dones, estupor, el golchí perolio, un genial cabezazo, un cabezazo de Copa de Ortodoro, un cabezazo de noche de copa, Gigiotti, anota el segundo, su cosecha, los 29, una complementaria, el segundo a Nacional, Pasona Nacional, 2 a 1, aquí en el barrio, Porteño, un cocazo excepcional, exquisito, de novela, y muestra su fortín, Emanuel Gigiotti, al cabo de una jugada maravillosa, que nace en Carvallo, que prosigue por la izquierda, y la pelota que le pone Zavala, al argentino, un caramelito, para el rush del Puma, que le ganó toda, pero toda la noche, a Matías de los Santos, en el segundo tiempo nacional, mejoró, fue otra cosa, 11 contra 10, gana el tricolor en Liniars, algo que no le es extraño, en la Copa Libertadores. Habitab, hacemos la vida más fácil.